Sí, vamos a... Ahora ya empezó, entonces ahora tengo que continuar lo que hago, ¿no? Obvio, no puedo regresar y es como, oh, pues estoy cansado hoy, ¿no? Pero espera, este contenido que vas a empezar a hacer, ¿lo vas a subir a qué canal? ¿Al de los videos de Medellín? Sí, o sea, los dos, pero yo voy a hacer un canal, voy a hacer versiones cortas, creo, algo así, porque ya, yo subí por un rato los mismos videos a tres canales, ¿no? Entonces, y YouTube le gusta la originalidad, y lo que pasó es que las vistas en un canal solamente murieron totalmente por diez días, yo creo que es YouTube que hizo eso, porque yo publiqué casi los mismos videos en varios canales, entonces ahora voy a usar mis dos canales que son monetizados, y hacer una con todo en Colombia, hacer la otra con español, y poner unos videos además, en la calle los mejores, o hacer los videos más cortos de un video más largo, y dar el link, o escribir, oh, para ver el video completo, tienes que ir a este canal, o así, o así, para todavía hacerlo auténtico, sin subir los mismos videos a dos canales, ¿cierto? Yo no sabía que se podía subir, que se podía subir el mismo. Porque es mis canales, entonces claro que puedes, pero hay una reacción de YouTube, ellos ven que te dan como un mensaje, es como, parece como hay otro contenido, canal con tu contenido, o algo así, y eso no fue tú, bla, bla, hacer eso, bla, bla, tú puedes. Ah, te pregunta, YouTube te pregunta. Sí, sí, claro. Ah, ya, ahora me queda claro. No, está súper interesante. Tú siempre tienes algo nuevo que contarme, algo nuevo que mostrarme, tu vida es así. Digamos que en mi caso, mi vida es igual, siempre, no hago cosas como tan sorprendentes cuando salgo, esa es la pequeña diferencia. Ah, bueno, me pasan cosas sorprendentes, más no las hago. Esto de mi caída, que fue un episodio súper dramático, el sábado en la noche nos robaron el carro a mi ex y a mí, aquí, en frente de mi apartamento. Ok, ¿el carro? El carro. Bueno, pues, una banda de ladrones, eran como cuatro, pues ahí sí, cuatro personas armadas con revólver. Pues, uno no puede hacer ya nada ahí, ya es como decir, bueno, llévenselo, pero no me hagan nada. O sea, uno, hay personas. Llevaran cuatro. Eran cuatro, cuatro ladrones, se bajaron de un taxi y, no, pues nada que hacer. Nada que hacer. ¿Un taxi amarillo? Sí, de los amarillitos. Se bajaron de ese taxi y nos cogieron ahí en el carro y a mi ex le pegó. Tú estabas ahí, tú estabas ahí. Wow, ok. Le pegaron, aquí hay una palabra que se usa cuando los delincuentes te pegan con un revólver. El revólver tiene algo con lo que tú lo agarras de acá, que es como la parte donde lo... Y con esta parte, siempre, siempre le pegan a las personas cuando la roban. Y cuando no las quieren matar. Digamos que cuando yo empecé a ver que le estaban pegando así en la cabeza a mi ex, yo me asusté muchísimo. Y pues, obviamente... Pero, ¿tu ex estaba ahí? Sí, porque es que él es el papá del niño. Ah, ya, ya, entiendes. Estaba golpeando a tu ex en la cabeza. Le estaban pegando para que se bajara del carro, ¿sí? Y ellos pudieron subirse. Yo no estaba en el carro en ese momento, pero yo estaba ahí, ¿sí? Yo no estaba en el carro, pero cuando vi que le estaban pegando, yo empecé a gritar. ¿Su cabeza o la ventana? No, en la cabeza. Ok. Porque él estaba dentro del carro con la ventana abajo, ¿sí? Entonces, lo que ellos hicieron fue empezar a pegarle dentro del carro para que él abriera la puerta, quitara los seguros y ellos pudieron subir. Es decir, cuando él abrió la puerta, lo cogieron y le apuntaron, ahí sí le apuntaron. Y yo empecé a gritar horrible. Eso puede, eso puede, terror. Y nada, pues lo botaron al piso, se subieron al carro y se llevaron el carro. Se lo robaron. Pues, ¿tú qué puedes hacer? Nada. ¿Qué te vas a ir detrás de cuatro tipos y te acabas, te pueden matar? Pero bueno, mi vida tiene algo de mirar. Sí. Y esperaste tanto tiempo hablar sobre eso. Pero es como, wow. Sí, qué... Es que no me acordaba. Yo estaba, era pensando en todo lo que tú me contabas. Estaba, era metida en tu cuento. Sí. La segunda parte, la segunda parte de esta historia es mucho mejor y te la voy a contar la próxima vez que nos veamos porque esto, esto es de película. De verdad, esto no pasa en la vida real y mucho menos en Bogotá. Es como, me das un cliffhanger solamente para que yo pague más clases. Eso es, eso es muy cruel. Un gancho, un gancho. Porque es que la historia no termina ahí. Hay más. Así es, así es. Ay, qué puente, boba. Así es. Bueno, ¿qué vas a hacer ahorita? Dime. Lucharme, ir a un café, trabajar unas horas. Ay, qué rico. Lunes, lunes es tranquilo para mí. El lunes, el lunes es el día que todo el mundo odia acá. Sí, pero tampoco hay eventos, creo, el lunes. Entonces, normalmente estoy en casa o una amiga, normalmente. Bueno, pues aprovecha este tiempo para poder adelantar lo que más puedas tu trabajo. Y empieza a editar ese video ya, que yo lo quiero ver todo. Sí, ella también quiere ver. Yo también. Dale, pues. Ven, te pregunto una cosita que me acabo de dar cuenta. Cuando, en esa habitación en la que tú estás, cuando tú llegaste, ya tenías la cama, la cama y... Sí. ¿Muebles? Sí, es lo mismo. Tú estás pagando un alquiler, ¿cierto? Ajá. O sea que cuando tú te vayas, que quieras mudarte a otro lugar, tú no te llevas nada. ¿Qué es tú? El tele. Mis cosas. Solo lo... Mis cosas. Pero muebles, nada. En la cocina no tienes nada tuyo. No, es más práctico así, ¿no? Entonces, solamente tengo mis cositas que yo lleve. Mi ropita. Sí. Mi ropita y mi cámara. Sí, mis cámaras y cosas así. ¿Cuántas cámaras tienes? Dos. Yo tengo el grande también. Ah, pero ¿cuál es la pequeña? Es el nuevo que grabé con este film, que es mucho más pequeño. ¿La que es GoPro? No. DJI Pocket. Es lo que yo compré a una amiga para que ella pudiera grabar para mí. Esos cinco sesos. Luego me muestras tus dos cámaras. Oye, espera, antes de despedirnos, ¿te sigues hablando con tu amiga? ¿Cuál? La amiga, la que te grababa los videos, que estaba enamorada de ti y tu madre. Sí, pero no tanto más. Es que volví un poco loco cuando algo pasó. Y es como después yo quise tener un poco de espacio, digamos. Porque no tengo energía por drama, ¿cierto? Porque me afecta mi energía también, como disfruto la vida. Claro. Entonces, veremos. Escribimos todavía un poco. ¿De las energías? ¿Es tan real? No. El tema de las energías y de la energía que te transmiten las otras personas, que es muy cierto. Sí, yo no tengo paciencia con drama, todo eso. Es que, ay, quítate. Sí. Me va a llorar al baño. No, solamente se puede encontrar otras chicas, ¿no? Entonces, como... Obvio, eso. Para las que escuchan este video, si las dejó su novio, hay miles de hombres en el mundo. No sufran por uno. Exacto. Así es. Bueno, Peter, me encantó verte de nuevo y escuchar tus chocoaventuras en Medellín. Espero ver que eso para contar con la segunda parte de mí. Claro, lo haremos. Bien. Chau, chau, chau. 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 Gracias por ver el video.